Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo Recoubri en Tecno Spark Go. Para eso hay que apagar el dispositivo nuestro si ya lo hemos hecho, y después de eso hay que mantener presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez, y así esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Tecno. Y así el dispositivo entra en el modo Recoubri. Ahora cuando te sale este error hay que mantener presionado el botón encendido y pulsar a la vez el botón subir el volumen, de esta manera, y ya estamos en el modo Recoubri. Para navegar aquí usamos los botones subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón encendido, y para salir del modo Recoubri elegimos simplemente la primera opción de aquí, Reboot System Now, confirmamos con el botón de encendido y el dispositivo se está reiniciando. Y como ves, así acabamos de salir del modo Recoubri sin problemas. Mucho que haces por ver el video, tente en el comentario abajo y suscribíte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!